Elambito.com César, ¿qué pasa Isabela? Ajá, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un video para invitar a todos los niños a nuestra entrega de Creto, Isabela. Ay, pero sé que hacerlo ya, pero ya, súper ya, porque la entrega de Creto este jueves 22 de noviembre a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, el maricón del río. Pero hay tantas cosas por hacer, Isabela, hay tantas cosas. ¿Tú crees que yo no estoy pensando en eso? Miren los vestidos, en las danzas, en todas las muestras culturales. Yo también tengo que pensar en mi vestido, en mi zapato, en mi sombrero. Pero esas son las bandas, las bandas. Bueno, no se diga más. Nos vemos allá el jueves 22 de noviembre a las 3 de la tarde. ¡En nuestra entrega de Creto! Elambito.com